En el caso de la razón humanitaria, existe igualmente una doble temporalidad. La primera, larga, se refiere a la emergencia de sentimientos morales en la reflexión filosófica, en particular con los moralistas escoceses, cada vez más presente en el discurso público de las sociedades occidentales. La identidad moderna es indisociable de la conjunción de afectos y valores que normalizan las conductas y las emociones respecto de los otros y que definen un respeto de la vida y de la dignidad humana. El combate, llamado humanitario, que se considera como habiendo jugado un rol pionero, es el de los abolicionistas británicos, franceses, norteamericanos, contra la esclavitud y la trata a fines del siglo XVIII. La segunda temporalidad, corta, se refiere a la inscripción de estos sentimientos morales en el espacio público, incluso más específicamente en la acción política a fines del siglo XX. Es imposible poner una fecha precisa a este fenómeno, pero podemos señalar la convergencia de un conjunto de hechos a lo largo de las dos últimas décadas, entre los cuales se encuentra la creación de las organizaciones llamadas humanitarias, con su invocación de un derecho o deber de injerencia, la instalación de ministerios de acción humanitaria, en el seno de muchos gobiernos franceses, pero también en otros países, la introducción en el derecho internacional del principio R2P, Responsibility to Protect, bajo el cual los Estados tratan de legitimar sus intervenciones militares durante las crisis llamadas humanitarias. La razón humanitaria, así definida, se inscribe en una sociodisea occidental. El etos del que procede encuentra su origen en el mundo cristiano, tanto por la sacralización de la vida como por lo que atañe a la valorización del sufrimiento. Mis trabajos tratan esencialmente de este tiempo corto de la historia del presente. Pero no podemos evitar la pregunta de un tiempo más largo todavía, que podríamos llamar genealógico, en el sentido de Nietzsche y de su genealogía de la moral. Pero la vida humana como bien supremo es un principio intangible que se considera una conquista decisiva de la modernidad, aun cuando entre los países que todavía no han abolido la pena de muerte, se encuentra él que recurre con más frecuencia al argumento humanitario para justificar sus guerras, los Estados Unidos. He propuesto llamar biolegitimidad a este reconocimiento de la vida como valor superior. La biolegitimidad se encuentra en el centro del gobierno humanitario. Paralelmente, las economías morales contemporáneas se han constituido alrededor de un nuevo vínculo al sufrimiento del que han hecho un elemento central de la vida pública. Esta fascinación por el sufrimiento se inscribe también en una genealogía cristiana, como lo había analizado San Agustín. Al respecto a la singularidad del cristianismo, es que hace del sufrimiento una redención. En esta genealogía dolorista, la modernidad introduce, sin embargo, una ruptura con el uso del sufrimiento en la literatura y en la política. La pasión se convierte en compasión. La exaltación de su propio sufrimiento en atención al sufrimiento de los otros. Y este sentimiento moral se convierte en fuente de acción por cuanto se quiere corregir la situación que provoca la desgracia ajena. Así, profundamente anclada en la historia cristiana del mundo occidental, la sacralización de la vida y la valorización del sufrimiento hacen del gobierno humanitario contemporáneo una forma de teología política. ¡Gracias! ¡Gracias!